Lograron una diferencia de dos goles. Beckham. Salas. Y va para adelante. Pelota al hueco, que bien la vio. No pudo de veras meterla en esa. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Harto. La paz en profundidad a Cristiano Ronaldo. Decide ir largo. Se quedó a centímetros de ser una buena pelota. Álava. Dybala. La pasa. La perdió por unos centímetros nomás. Busca un compañero. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Pirlo. Busca su delantero. Mbappé. Dybala. Le pega portería. Granso al gol del huevo de meta. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. En un recabezazo. Un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Aquí hay mucho peligro. La pelota se juega hacia adelante. Yerón Guatén. Yerón Guatén. Aprovecha el espacio abierto. Desde ahí pueden vestir. ¡Qué cabezazo de espiado! ¡Qué brazo! Busca esta pelota. Ahora arriba. ¡Y su receta con el partido ha terminado! El equipo de Porta, el rival, tuviera demasiado tiempo en la pelota. Especialmente tan cerca de su área. Definitivamente van a tener que trabajar eso durante la semana. Solo una estadística importa al final del día. La única de todas que cuenta. Y sea por lo que sea, ninguno de los dos equipos supo cómo alzarse con la victoria. Es momento de cerrar la transmisión. A nombre del señor García y Martín Oli, muchísimas gracias. Ha sido una extraordinaria noche de fútbol. Luis García ha sido un honor, doctor. Un gran anfitrión, Cristian. Gracias. 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 Así que visCO, borrilla la procure. Malley. Este balón es una verdadera vergüeña. Noel. Descontramos. Jorge. Dale como bólido por el lado izquierdo. Mane. Romario Ahí cazó el jugador Eso es un tiro libre Puyol Y acá viene el pase largo al espacio Fabiño Los dos equipos no se quieren atacar Es un juego de partido Stones No entiendo para qué se aferraron al balón Tanto tiempo en esa zona del campo Jordi Alba Pase largo al hueco Kluivert Se cae de hambre Mané La mete por ahí Tocó el valor Y le pega portería Esto es un charo de gente De una excelente defensa Hay muchas opciones ¿Quién rematará? ¡Vamos! Una muy buena demostración de pases cortos Que pegó directo El balón está en las redes Es un goloso Barcelona ya está arriba en el marcador Amigos, ¿qué se puede decir ante esto? Ya está por delante Es un goloso de la mano Y aquí está por delante Messi Están de vuelta en el juego Tremendo globito Impresionante la gente, el aplaude Eso fue majestuoso Un toque realmente educado Por encima de la cabeza del corte Vuelve a comenzar el encuentro Con los equipos empatados Todo el crédito de la remontada Pero con una gran ayuda de su rival Que claramente se esfumó Después de llevar ventaja de un gol Mohamed Salah La patea hacia adelante Kluivert Salas Pelota al hueco Que bien la vio Aprovecha el espacio abierto Que buena salida Y aquí la puede colar Pero al final no sucedió No pudo de veras meterla en esa La idea no era nada mala Señor Martinoli Pase filtrado cerca del área Al final de cuentas quedó corto Aquí hay mucho peligro Kluivert Espectacular parada del guardameta Esta no es una tajada cualquiera Messi Y ahora tiene Mané Milagrosamente le llega directo el balón Los rivales llegaron a dudar Y cuidado porque los tomaron por sorpresa Impresionante Goloso Este gol será el decisivo Definió como corresponde Con tantas facilidades No le dio frío No tiene ningún problema en el mano a mano Lo hace ver como una jugada de trámite De rutina Nunca titubeó Están arriba del marcador por un tanto Cada vez que lo exigen Cada vez que responde El equipo lo necesita Y ahí aparece Y es exactamente lo que hoy ha hecho Sergi Roberto Busca colarla Le pega desde ahí Vaya descuido Pase al segundo palo Último recurso defensivo Pero con eso basta Intenta filtrar El centro fue para el defensa Que despejó a Cormer Esta puede ser la última acción De la primera mitad Virgil Bundy Le engancha claramente Le pega desde ahí La metió hasta el fondo Golazo en las profundidades De la red La verdad Tiene con todo Lo han hecho de nuevo El árbitro Tocca el ciclo Con el ciento En los finales De la primera mitad Termina este tiempo Que ha sido extraordinario Por varios motivos Muchos goles Gran emoción Pero ningún equipo Con la ventaja todavía El juego ha sido vibrante Pero el segundo tiempo Se espera mejor Luego de este Dos porteros Aquí estamos de vuelta Para el segundo tiempo El balón va por la izquierda Impresionante La grada Se pone de pie Con ese desborde Pegó una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Se emplea a fondo En el costado Mané Es de manos Pogba La mete por ahí La alternativa Ahora pasa para ellos Pogba 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 Intentó que pasará Algo en esa jugada Y Pogba Sale Pogba 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 Qué inteligencia Para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Messi Esto será de nuevo Saque de esquina La sacó con los puños Aprovecha el espacio abierto Y le marcan El fuera de lugar Puyol Ya se jugaron 60 minutos Pelota al hueco Qué bien la vio Pase cruzado De Mané Pogba Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Arro Impacta al arco La recupera Fabiño Cuidado que es una buena Busca colar Al parecer la ha dado a esa Con demasiada vitalidad Intenta filtrar Ha sido un corte de jugada Espectacular Ya se les venía la noche Qué bien defendieron Vio el peligro Y la terminó sacando Jordi Alba Messi Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Y ahora ya tiene la pelota Romario Pelota al hueco Qué bien la vio La mete por ahí Despeja puertas con los húmedos Salió y es aquelateral Margarita a la venta ¡Mane! ¡Qué lindo espectáculo de fases! ¡Qué mole! ¡Les marcaron posición adelantada! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cómo fallaron esas! ¡Y la logró socar! ¡Sergi Roberto decide jugarla atrás! ¡Le pegó! ¡No fue la mejor de sus definiciones! Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted, cuando se enoja a señor Martinoli después de que le disparaban a portería. Se emplea a fondo en el costado. Aprovecha el espacio abierto. ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Oh! ¡Impactó el balón! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! ¡Bien! ¡Recuperan la ventaja! ¡Un verdadero animal de rapiña! ¡Agarró ese rebote y lo terminó clavando! Todo el crédito para el delantero. Bueno, y la defensiva en dónde andaba. ¡Marcaron el anciano gol necesario para poder sin ventaja! ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia. ¡Gran centro! ¡Gran centro! ¡Buen despeje! Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisibles. Y ahora la tiene Messi. ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! Stones El árbitro consulta su cronómetro Vaya regalazo Navas La tiene controlada Pistol árbitro Final, final del encuentro La gente está muy molesta Su equipo perdió y no hay nada más que decir Barcelona Se les percibió tensos, nerviosos, apresurados Jugar de local, a final de cuentas, los traicionó A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece Su preferencia, que tengan muy buenas noches Luis García ha sido un honor, doctor Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian Gracias por ver el video 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 Gracias.